hola amigos bienvenidos al canal voy a comenzar con la crítica de una película de Asilu así que levántense en todos y saluden una película original que se llama Atlantic Rim si, si, no es Pacific Rim, no esto es Atlantic Rim y como todos estarán imaginando es un plagio de Pacific Rim pero no se preocupen, este año sale la 2 Atlantic Rim 2 pero no es Uprising, es Resurrection no hay copia ¿de qué trata esta peli? porque capaz que el título capaz que es parecido pero no es la matemática bueno resulta que hay unos bichos acuáticos ahí que salen del agua y matan a todo el mundo y Estados Unidos decide hacer unos robots gigantes para luchar contra ellos y salvar a la humanidad a mí me está sonando la premisa esa de monstruos y robots gigantes que pelean para salvar a la humanidad mmmm no 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 bueno vamos a empezar con esta mierda así pero sí por si tienen duda es un plagio un plagio alevoso bueno empieza con una fuga de petróleo y bueno y aparece nuestro primer monstruo que se carga una torre petrolera ¿no? y bueno quieren saber qué pasó en los Estados Unidos entonces mandan a sus tres robots que hicieron con sus tres pilotos que son nuestros tres protas a investigar le encuentran al bicho pelean hasta que llegan a la playa el bicho te revienta todo pero solo uno de los robots pelea porque los otros dos como el general no quería que el que siguieran a este animal afuera del agua los apaga los apaga y ya está y que estén matando millones de personas les vale verga o sea no les importa y da lo mismo y dejan a este otro que quedó fuera del rango no sé cómo quedó fuera del rango pero parece que quedó fuera del rango de acción del control remoto que lo apagaba nunca lo explican tampoco pretendo averiguarlo menos una película de Asilu bueno pelean ahí entre un avión que lo bombardea y el robot lo terminan matando patético la cosa es que este prota por no seguir órdenes va preso y bueno y hay un par de escenas de relleno ahí que no saben el tema es así de los tres pilotos tenemos al negro de turno a la chava de turno y al guapera de turno que obviamente el guapera del turno anda con la chava del turno de turno o capaz que de ese turno pero está andan los dos juntos pero parece que la chava anduvo con su hermano que era el negro de turno y cuando le comentan como que el tipo dice bueno empezamos a ser mal no sé si es agua que pasa por debajo del puente uno dice pero que mierda pero hasta los actores se quedaron así como que no entendían mucho hay otro problema el el actor parece gay no tengo nada contra los gays pero si querés vender de que es heterosexual y el tipo se comporta como homosexual como que no 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 sé y parece medio retrasado medio bipolar a veces parece un niño a veces parece algo ahí salido es mal actor es uno de los de Baywatch pero está ya se le notan los años y bueno se quiere hacer del nene y no no le sale bueno la cosa es que después de un montón de estupideces sin sentido parece que estos bichos van a atacar la base el otro bicho que hay porque porque sí porque vi a la al otro bicho muerto y dijo la base militar queda allá no sé bueno va a atacar mata un montón de soldados hace mierda toda una ciudad y nuestros protas se escapan bueno a este bicho lo bombardean y bueno no sé aparentemente se fue para el agua reventando más edificios pero después este parecería que murió no sé porque más adelante aparece un tercer entonces acá voy a detenerme para explicar una cosa la línea de mando está el general que es un tipo totalmente inexpresivo un actor conocido que hace lo que puede aunque no es suficiente esa mierda no la levantas con nada y después tenés el capitán Garfio o un tipo con un parche que no sé quiere tirar bombas nucleares porque sí porque todo hay que arreglarlo con una bomba nuclear entonces la idea del capitán Garfio cuando aparece uno de estos bichos en Manhattan es tirar una bomba en Manhattan volar una ciudad como Manhattan y dejar una nube radiactiva no sé a quién se le ocurre que eso puede ser una opción pero parece que este tipo sí ni más cuando mataron a dos no tiene mucho sentido pero como les digo esto de Asylum tampoco le buscamos sentido el general el general este que supuestamente es el encargado de toda la defensa del suelo estadounidense dice que no pero este fenómeno dice cómo no levanta el teléfono y le dice a uno de los no sé capitanes de un submarino tiralo nomás que no pasa nada se lo convence por el viejo y disparan un misil nuclear nuestros tres robots se están peleando contra al mejor estilo Power Ranger con sus armas porque ahora tienen armas también como los los swords que tenían bueno estos son los Power Rangers aparte cada uno tiene su color o sea que si hablamos de plagio acá tenemos plagio de todo pero está la gran pelea final un bicho más grande los tres robots peleando se enteran que viene el misil y ahí el líder rojo justo el líder es rojo va a detener este misil que está yendo para destruir Manhattan y después de la misma imagen repetida 50 veces que está mal pero está porque no pega ni con moco pero está y te das cuenta de lengua que es el mismo la misma imagen no sé que hace una vibración no sé qué y bueno está y lo agarra el misil así nomás y ahí yo ya vi el plagio de Iron Man cuando va a agarrar el misil que va a ir a Nueva York o sea ni siquiera cambiaron de que era un misil nuclear ni siquiera cambiaron de que era Nueva York y ni siquiera cambiaron cómo agarra el misil les dio lo mismo porque acá para plagiar da lo mismo sea Iron Man Titan el Pacífico o lo que sea o los Power Rangers o lo que venga acá vamos a copiar y vamos a copiar bien bien cutre pero bien bueno o casualidad que estos robots los terminan manejando con la mente entonces si a estos robots les pasa algo ellos también se sienten sienten los golpes hasta por ahí no más pero está estilo Power Ranger y parte de Titan el Pacífico pero para que se pudiera mover más rápido como que eso es la interfaz ¿no? una vincha cutre con unas lucecitas eso es para que tengan una idea bueno a nuestra a nuestra chica de turno la lastiman entonces el negro de turno se la lleva y viene nuestro héroe levanta se lleva volando al monstruo digamos acuático de no sé qué semi-caichu al espacio me lo voy a llevar al espacio porque yo supongo que acá habrán dicho ¿cómo lo matamos? y alguno de los productores va a haber dicho ¿se acuerdan? en el dibujo de Superman que Superman iba para el espacio con el monstruo vamos a hacer algo así y el director habrá dicho sí ¿por qué no? y bueno ¿y qué hace? se lleva la bomba se lleva al bicho al espacio le da una patada y le clava el misil nuclear explota el misil nuclear y acá yo creo que vino la fumada más grande de todas el robot estaba hecho mierda o sea que por ende el tipo tendría que estar ya en shock ¿no? porque si sentía el daño que sentía el robot el tipo ya estaría flipando en colores cae desde el espacio arriba de los otros dos robots pero el tipo sale como si nada al mejor estilo Power Ranger cuando reventaban los swords y ellos volaban bueno una cosa así pero ni siquiera hicieron el vuelo no no el tipo se para lo que sigue el robot ¿de dónde salió? era mucha plata no importa y terminan con nuestro general de turno y los otros tres hay una subtrama ahí con el tipo el tuerto este el capitán Garfio que en realidad tampoco importa mucho o sea se pone loco por exigencias de la trama que eran innecesarias y termina arrestado nada más por no seguir pero no pasa mucho pero no pasa mucho más y bueno en conclusión una película de mierda con un guión plagiado mal una mezcla de todo tipo de películas con un resultado de mierda no tiene ni coherencia el guión ni coherencia la historia no se sabe de dónde mierda vinieron estos bichos tampoco te importa dicen algo como que eran unos huevos que tuvieron miles de años me la suda completamente los bichos un CGI de dos pesos los robots de peso y medio prefiero los trajes esos de los Power Rangers a la mierda que hizo de Isai Fai la verdad que lamentable los actores de cuarta había uno que supuestamente estaba muerto y tenía que hacer que estaba había muerto con los ojos abiertos y mueve los ojos la sangre se nota que es pintura los extras son no sé le dijeron mirá te pagamos te damos una hamburguesa y vos me actuás y fue algo así las filmaciones de cuando aparece la policía son filmadas así nomás de la calle se ve que cada vez que veían que la policía estaba los grababa o sea dos pesos hay escenas que no entendés que son ridículas la utilería es una basura los personajes planos planos o sea una una digna heredera del sello asilo en toda regla si se las recomiendo ver miren si están en una reunión y se quieren reír de algo la ponen 15 minutos 15 minutos está bien cuando miras ahí decís mira eso que no le estás dando bola en realidad pero hay cosas que te llaman la atención bueno 15 minutos mientras piensan ver algo bueno fumarse la toda no no se la fumen toda porque se la no vale la pena así que bueno amigos los dejo si tienen curiosidad chequenla chequenla hay más mierda de asilo que es peor también hay que decirlo pero quería empezar suave así que por eso elegí esta si les gustó el vídeo suscríbanse pongan en la caja de comentarios si la vieron qué les pareció si les pareció buena por qué si les pareció mala por qué quiero saber la verdad que tengo me gustaría saber de alguien que le haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chau